bueno amigos pescadores acá estamos con el paquete recién entregado el agradecimiento para fabricio y tito de señuelos school de santa fe excelente señuelos vamos a hacer el unboxing a ver qué tenemos para tararela y para dorado espectacular, se viene carlosito, se viene la temporada linda para pasear señuelos a quien no le gusta tener un pique de dorado o tararela haciendo spinning o waikaz bueno porque no hay un churubí también son señuelos preparados para las especies cazadoras de la argentina y de países limítrofes también hay olor a nuevo espectacular muy buenos los señuelos de school ya hace tiempo que están en el mercado con muy buen éxito y acá tenemos vamos sacando una bolsita bueno falta menos falta menos a ver qué hay de lindo bueno espectacular vamos a hacer así guarda los triples muy buenos señuelos miren lo que es esta bananita cardenal para mí uno de los colores preferidos no el blanco y rojo que se lo estaban pidiendo mucho y bueno lo sacaron a la producción excelente miren lo que es esta una bananita doradera espectacular acá tenemos en otro color bueno otro otro más del mismo color acá tenemos un verde con muy buen detalle de pintura mucho brillo en el agua y eso seguramente va a traer la paleta un poco más profunda es distinta si se fijan el de la derecha este señor va a ir mucho más abajo esto está muy bueno para ir buscando distintas profundidades acá tenemos un entrante muy bueno pesado voy a andar unos 30 o 40 gramos esto es muy bueno para buscar distancia y lograr mayor superficie que trabaje mayor superficie de agua se tira muy lejos un señor así pesado es muy bueno para buscar distancia y traccionar más en la superficie donde pueda estar gastando el dorado bueno espectacular aquí tenemos una bananita blanca precioso lo que es el color y el degradé negro que le han hecho una bananita de superficie esta si que es de superficie para buscar el pique arriba una locura porque prácticamente lo no puede pasar al dorado muy lindo señor y acá tenemos unos amarillitos combinados con blanco con rosa en fin colores espectaculares muy buen diseño y bueno ahora falta que estén mordidos nada más no? ya que vamos a estar despiando con alguna nota con otro corriente o café tenemos un dedito muy bueno ya para probar uno celeste paleta media gris paleta de superficie gris paleta de superficie y acá tenemos un dedito negro con un fondo amarillo blanco esto genera mucho destello en el agua y bueno que más tenemos acá tenemos un modelo que ya podemos usarlo también para tararira no? tranquilamente para dorado tararira cualquiera de las dos opciones muy buen señuelo lo vamos a estar probando con tararira también otro semil igual este acá lo mostramos y por último tenemos este naranjita una maravilla eh? bueno, espectacular los semilos Skull One de Skull espectacular los semilos de Skull así que se los recomendamos acá estamos con otro de paleta más de profundidad muy buenos señuelos lo vamos a estar testeando en futuras notas del pescador así que gracias a Tito gracias a Fabricio y bueno, te lo recomendamos señuelos Skull le vamos a dejar el teléfono por si quieren conseguirlo están a muy buen precio eh? venta mayorista o minorista así que se pueden comunicar gracias, nos vemos gracias, nos vemos